Amigo, amiga, ha llegado el momento de que te hable de las operaciones en cascada y este sitio dentro del curso me parece un sitio tan bueno como cualquier otro para hablarte de este tema que no tiene tanto que ver con el tema que acabamos de ver pues quizás o si depende entonces bueno pues me parecía que podía ser una buena manera de hablaros de cómo podemos ejecutar operaciones por ejemplo sobre una lista sin tener que estar repitiendo continuamente el mismo código o la misma raíz de ese ejecutable os lo quiero enseñar aquí para que lo entendáis vamos a crear nuestro nuevo proyecto que se va a hacer una consola simple vamos a poner el nombre cascada vale y ahora cuando se abra lo vais a entender perfectamente qué es lo que es lo que estamos hablando vale mirad por ejemplo vamos a definir una lista lista a que va a tener una serie de parámetros va a tener en concreto bueno una longitud lo que sea una longitud de 3 como máximo vale y le vamos a ir añadiendo añadiendo cosas lista a punto a 1 lista a punto a 2 y lista a punto a 24 a que esperabas 3 pues 24 ahí lo tenéis 24 ya está si ejecutamos la si por ejemplo imprimimos para para ver la para ver la lista de mira lo vamos a hacer de otra manera lo hace otra manera con una función que hemos visto hace un momento lista a punto for each que a que sí que tiene ahora sentido haberlo metido aquí claro estamos viendo funciones pues lo vamos a ver y directamente en vez de hacer todo lo que tiene que ver con el elemento vamos a poner simplemente print print ahí lo tenéis vale ya está para cada elemento de la lista me lo imprime y ejecutamos vale 3 1 2 24 vale con lo cual aquí tenemos todos los todos los todos los todos los valores que le hemos ido metiendo a la lista esto es un print lista sin cascada vale ahora vamos a ver cómo sería ejecutar esta lista pero con una cascada pero con una cascada vamos a crear una vez más una bar lista de lista con minúscula vale ahí la tendríamos y ahora pues hacemos lo siguiente lista b punto saltamos de línea saltamos de línea punto punto ad 3 volvemos a alta de línea punto punto ad 1 volvemos a alta de línea punto punto ad 2 punto punto ad 24 y ahora sí punto y coma fijaos te lo reformatea solo y ahora vamos a imprimir print lista con cascada y ahora lista b punto for each for each print vale ahí lo tendríamos y probamos a imprimir cada uno de los valores que tendría esa lista vamos a imprimir vamos a ejecutar y tenemos un error a ver o null vale no hemos definido el objeto ahora sí lo tenemos definido y ahora sí que podemos crearlo lista con cascada 3 2 1 24 exactamente el mismo resultado que hemos hecho una vez más os recuerdo que los programadores nos gusta optimizar nuestro recurso optimizar nuestro tiempo y optimizar el número de veces que le damos a las teclitas porque tenemos un dedo muy sensible entonces nos hemos inventado esto de la ejecución en cascada para hacerle todas las guarrerías que queramos a un objeto en este caso a lista b le estamos añadiendo 4 valores de golpe sin tener que estar poniendo continuamente lista ad lista ad lista ad sin embargo nos ahorramos vamos directamente a la ejecución que queremos hacer bueno y podemos ver otro ejemplo de todo esto de pues sí podemos por ejemplo tener otra otra lista que pueda ser elementos tabla periódica no que tenemos ahí un nombre muy largo y muy largo y simplemente podemos añadir esos elementos de tabla periódica simplemente haciendo el ad y sería litio por ejemplo hidrógeno estoy ya corriendo el riesgo de que se me olviden los elementos de la tabla periódica y llega un momento en el que en el que ya no sea capaz de añadir nada más así que antes de correr ese riesgo yo voy a coger y voy a añadir potasio potasio y uno más simplemente me siento como como el arguiñano cuando mientras hace algún tipo de cocina está está hablando y contando chistes pues yo igual ahora no cuento chistes pero tengo que comentar la jugada lo que no sé es como el arguiñano lo hace para no desconcentrarse porque yo había un momento que he empezado a hablar escrito socio en vez de sodio lo dicho con lo cual podemos también imprimir este elemento muy importante de esta clase si sacáis algo que sea también esta manera tan chula de imprimir todos los elementos de una lista el for each y que en vez de hacer la función esta anónima que hemos visto en la clase anterior que simplemente cojáis y hagáis un for each dentro un print y ya está y print y es que así de fácil así de fácil de imprimir todas las todas las funciones todos los elementos que hay en la lista cuidado porque puede ser que la lista sea muy larga y salga pero pero esta es una manera también muy potente de hacer todas esas impresiones bueno ejecuciones cascadas nos ha permitido ahorrar recursos hacer lo que podía haber sido mucho más largo de ejecutar mucho más corto no es una manera de no tener que estar escribiendo elementos de la tabla periódica punto ad sino que simplemente vamos a ad 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 lo que sea y simplemente con esa forma podemos evitar tener que perder tiempo sobre todo perder tiempo o escribir demasiado código o que al final esté todo lleno de palabras y sea difícil de leer difícil de entender una clase muy cortita como habéis visto pero bueno era también una cosa fundamental que a mí me gustaba que también supiera y que por eso te he explicado así que ya está nada nos vemos en la próxima y la ¡Gracias!